El plan parcial Montaña Roja, cuya planta de desalación, depuración y estaciones de bombeo están siendo, si nos dejan, incautadas en estos momentos por el Consejo Insular de Aguas y es algo que afecta a más de 6.200 residentes, más de 20 establecimientos entre hoteleros y extrahoteleros con unas 9.000 plazas turísticas. A las 12 menos 10 realizaba este anuncio el presidente del Cabildo. Horas antes habían personado los gerentes del Consorcio de Canal Gestión, los servicios jurídicos, vigilantes del cauce, 10 técnicos y 6 policías locales de Llaiza en la desaladora. Pero no lograban entrar, por lo que presentaban una denuncia ante la Guardia Civil para que un cerrajero pudiera abrir las instalaciones. Estamos teniendo algunas dificultades, ha habido resistencia, obstrucción a la autoridad y desobediencia. La policía local nos ha acompañado porque hemos solicitado la cooperación administrativa del Ayuntamiento de Llaiza, como quiera que el Consejo Insular carece de policía para ejecutar las resoluciones que han tenido que emitirse a los efectos de ejecutar esta incautación. Se trata de la planta privada más grande de la isla con una producción de 4.500 metros cúbicos de agua al día y que entre los años 2014 y 2012 contó con un permiso para desalar agua para el autoconsumo, que en 2013 se le fue denegado. Pero no es este el principal motivo por el que el Consejo decide hacerse con sus riendas. Esta es la única que vende agua a terceros, no es de autoconsumo, es decir, los 6.200 vecinos de ese plan parcial reciben agua también y nunca tuvo autorización para ello, nunca, ni ahora ni antes. Hay un descontrol total y se supone que hay un beneficio ilícito con el cobro de esos precios que no están autorizados ni siquiera por el Ayuntamiento de Llaiza, que tendría que ser en primer lugar quien le aprobara esas tarifas. Tampoco tiene aprobación de este Consejo porque lógicamente al no tener concesión tampoco le podemos aprobar unos precios de venta. Y en última instancia la Comisión de Precios de Canarias. San Ginés asegura que con Canal Gestión la factura será más barata. Es de 2 euros la tonelada lineal y en el caso del consorcio es de 0.60 hasta 10 y después va por tramos. Obviamente, ante un consumo muy, muy, muy pequeñito, por debajo a día de hoy de 7 toneladas, puede ser más barata el actual recibo porque no tiene cuota de mantenimiento, pero por encima de un consumo mínimo y un consumo estándar familiar se va a producir un ahorro considerable porque es mucho más barata el agua del canal que el agua que cobra esta desagradura. Aún así el objetivo es que todos los residentes de la isla paguen lo mismo. Lo único que pretendemos, en primer lugar, es cumplir y hacer cumplir la ley y, en segundo lugar, que todos esos vecinos y todos esos establecimientos turísticos tengan agua exactamente en las mismas condiciones y calidad y precio en que lo tienen el resto de ciudadanos de Lanzarote y el resto de industrias turísticas de Lanzarote. San Ginés asegura que antes de llegar a este punto se intentó hablar con los responsables del plan parcial para llegar a una solución consensuada, pero sin éxito. El representante de la propiedad, Joaquín Cañada, ha preferido no realizar declaraciones. Respecto a los trabajadores de la desaladora, que el cabildo no sabe exactamente cuántos son, el presidente espera que Canal Gestión los pueda subrogar.